¿Y las vaquitas Helgo algo más especial? Ay, mis vaquitas las amo. ¿Pero son todas de distintos lugares también o no? No, la mayoría son del todo a mil. Cuando existía el todo a mil, allá en el centro, un huérfano. No, esta me la trajo mi sobrino, regalón, de Brasil. Esta me la compré en Viena, en Austria. Ay, igual hay de todos lugares. Sí, sí, no, sí hay de todos lugares. No, espérate. La mayoría son del todo a mil. Pero esa la traje de allá, es que no me acuerdo. Mira, tengo tanto cachivacha acá. Mira, esa paleta me la traje de Ibiza. Esta es de Aruba. Esta es de Panamá. Esa es de San Andrés. Esta es de Estambul. Me imagino que nunca habéis contado cuántos adornos tiene. No. De ser más de... Es que he viajado tanto, llevo tantos años viajando. Están todos muy bonitos. Tantas partes. Allá tengo más paletitas. Si veis que tengo colgados en todos lados. Acá esto de Marbella. Esa es de Toledo. ¿Cuál es el lugar de la casa donde más tiempo pasa, Gerber? En la terraza. En la terraza. ¿Te gusta la terraza? De antes me decías que no entraba y hasta que se oscurecía. Hasta que se oscurecía. Hasta que me da frío. Mira si hasta mi lavadero está lleno cachivache. Si te fijáis, mira. Mira. Y una cosita. Y acá tengo el lugar de pura... Esto lo traje todo de Pucón. Ah, no. Esta voy a... ¿Dónde me la traje? Esta, mira. Esa no, si estoy loca. Esa es donde me traje esto. Y no es mentira. De bucios. Y en el bolso, en la baleta. No, en un bolso de mano. De mano. Y esa gallina también me la traje a bucios. Me traje la gallina y me traje esta. No, y te matáis. Tengo tantos cachureos acá. ¿Cuál es lo que decías de la entrada de Nanta? Es bonita. A mí me gustan mis cosas. Me gustan mis cosas. Sí, es un sustento. Esto es lo que te decía yo, vos. Mira. A ver si prende la luz. No sirve para nada. Mira. Ahí están los platos. Me creerán que la pava no traje de Puerto Rico. Se me olvidó comprar uno. Mira. Se me olvidó comprar uno en Puerto Rico. Le pedí a mi amiga de Puerto Rico que me traiga una... Que me traiga un platito. No sé por qué. Se me olvidó. Pero si te fijáis ahí está lleno. Mira. Ahí está Colombia. Río Janeiro. Milano. La Toscana. ¿Qué más? Bueno. Ámsterdam. Mónaco. El Principado de Mónaco es muy bonito. Lo recomiendo. Hay tantos lugares. Santorini. Grecia. Atenas. Londres. Uff. Tantos lugares. ¿Cuál es el próximo destino? No, Caribe. Caribe, ¿no? Sí, ahora. A descansar. No, Caribe. Ahora, ¿cuándo iré al Caribe? No sé. Pero pronto. No, No, Caribe. ¡Gracias!